Con el cierre, los templos católicos por la afectación del COVID-19 en la diócesis de San Isidro de El General buscan distintas maneras para transmitir la palabra de Dios. Transmisiones de misas por medio de diferentes páginas en Facebook, por ejemplo, han sido parte de las medidas optadas. Otras, por ejemplo, han sido evangelizar desde los carros, como lo hizo el presbítero Fabián Gerardo Campos, que en la noche del jueves hizo un recorrido por las diferentes comunidades que pertenecen a la parroquia de Palmares. Por ustedes muchachos, muchachas, jóvenes, hermanos, todos que nos han fortalecido con la oración, perseverar en estos días de cuaresma, bendiciones, que el Señor me los conforte con su gracia, me los anime en este día, oramos por intercesión de San José por cada uno de ustedes, San José, y con su divina protección y su auxilio, oramos en este día por la comunidad de Daniel Flores, para que el Señor cuide cada familia y cada hogar con su gracia, derrame su bendición abundante en cada corazón, en cada vida, y sobre todo el Señor siga manifestando su bondad en nosotros. Que esta comunidad de Daniel Flores podamos ser testigos de la gracia de Dios y de la providencia de Dios. Oramos, Señor, en esta noche por esta comunidad de San Ignacio, para que tu Señor derrame tu gracia y tu bendición. Podemos donar a la derecha, Pablo, a la derecha, por mi te creo que hay salida, si no me equivoco. Oramos por esta comunidad de San Ignacio, oramos para que el Señor bendiga a cada uno de nuestras calles, bendiciones, bendiciones, a ti, Señor, la gloria, el alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oramos por todos nuestros enfermos, oramos por los que están delicados de salud, para que el Señor les bendiga con su gracia y les fortalezca en este día. Bendices, Señor, con tu providencia y tu amor bondadoso y misericordioso. Oramos por nuestra comunidad de San Maximiliano, nuestras comunidades de San Maximiliano, las lagunas, que el Señor bendiga a cada familia, que el Señor bendiga a cada esfuerzo, cada corazón. Y este día, en estas lagunas, oramos para que San José, por su intercesión, pueda seguir cuidando de cada familia. Que el Señor esté en su gracia y en sus corazones, y la visión del Dios solo, poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanece con vosotros, nuestras familias, que los acompañe igualmente, hoy y siempre. Amén. Que el Señor nos acompañe a todos, que la bendición de San José entre sus hogares, en sus casas, en sus hijos, y igualmente, en el lugar que está bien presente, en el día. De diferentes formas, en la Iglesia Católica, buscan transmitir el mensaje de Dios en estos momentos difíciles.